Hoy tengo un invitado especial, un invitado vecino, un invitado que admiramos mucho, un invitado que hemos escuchado varias veces, un invitado que queríamos tener aquí en el estudio, como les vuelvo a repetir, un estudio que hoy nos tocó afuera, un estudio de campo, un estudio que se está estrenando prácticamente, son apenas dos episodios. Tenemos con ustedes, tenemos aquí en el estudio, a Luis Balbuena, vocalista de Estilo Privado. Luis, bienvenido. Muchas gracias, aquí andamos a gusto, y pues a darle. Qué bueno que aceptaste la invitación. Muchas gracias por la invitación y pues agradezco por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Qué bueno que te dejaste venir, la verdad porque ya te habíamos escuchado y la verdad queríamos tenerte por aquí, y la banda también te quiere conocer. Háblanos mucho de ti. Mi nombre es Luis Balbuena, integrante, bueno, dueño de la agrupación Estilo Privado. Y tengo 27 años, nativo de Puerto Marqués. Estilo Privado, ¿cómo nació? Nació en el pueblito de Plan de los Amates. El grupo fue formado por mi amigo Juan y mi otro compita Francisco Campos, vecinos de aquí. Ellos me hicieron la invitación a mí de integrarme con ellos, yo toco el acordeón. En ese momento ellos ya tenían, iba a ser el, la agrupación iba a ser este, ¿cómo te iba a decir? Si es reño, hay guitarras con bajo, nada más. Ya este, me incorporé yo en el acordeón y decidieron meter batería, y se formó norteño. Tuvimos un evento aquí en Barra Vieja y pues me hicieron la invitación, yo no tenía agrupación en ese momento. Le digo, sí, le digo, vamos a darle. Pero pues, uno, dos, tres eventitos, y fue todo. Desapareció, yo me tuve que ir a Tijuana, regresé, y ya cuando regresé, busqué a mi compa Juan. Y cuando, le digo, ¿qué onda, bro? Dice, no, yo ya me vine para Tijuana, ya no, el grupo ya no va a seguir, pues. Le digo, pues, ¿qué onda? Lo retomo yo, ¿ok? Dice, Simón, adelante. Ya fue que empecé yo con el grupo. ¿Cuántos años llevas, más o menos? Yo lo empecé, vamos, dos años y medio. En noviembre cumplimos tres años. Cuando te fuiste a Tijuana, ¿seguías con la música o te fuiste a trabajar aparte? De hecho, fue en lo de la pandemia, cuando fue eso. Yo tenía pienso de cruzarme al otro lado de mojado. ¿El sueño americano? El sueño americano, y pues no se me dio la oportunidad, y pues, digo, pues hay que regresarme al puerto. Hay que buscarle de otra forma. Pues me tuve que regresar. ¿Por qué tú decidiste buscar el sueño americano? Pues, se fue, tú sabes, la pandemia, se fue todo abajo. O sea, yo tengo familia, estoy casado, tengo tres hijos. Pues, no había trabajo, o sea, las playas cerradas. Yo también me dedico al turismo, o sea, trabajo en la playa, este, así como muchos de Puerto Marqués. Trabajo motos acuáticas, este, renta de llantas, este, buceos, norque, lancha. Y, pues, no había turismo y no había ingresos. Así que, pues, yo tenía que buscarle para, este, sostener a mi familia. O sea, prácticamente tú buscaste el sueño americano porque querías mejorar la situación de ese momento de tu familia. Yo lo hice por mi familia, la verdad. Sí, porque hay muchos ya que sabemos que se van a Estados Unidos por moda. Uno, tres meses y ya. Y se regresan. Entonces, decidí vivir mi sueño americano aquí. Y me dediqué casi 15 años a trabajar como, como me cuenta la gente que se va a Estados Unidos. Que tiene dos trabajos, que no tiene chance para pasársela con su familia. Igualito, igualito. Así me dediqué yo aquí. Me salí de jugar fútbol, me salí de, de todo lo que yo me daba, me quitaba tiempo. Me salí de todo. Y me puse a chambear, y me puse a estudiar. Terminé mi carrera y me puse a chambear. No de mi carrera. O sea, chido, porque la verdad, o sea, más al rato te voy a contar por qué es la idea de terminar mi universidad. ¿Qué es lo que desearías haber sabido antes de comenzar tu carrera musical? Pues mi sueño de todo, de cuando yo era pequeño, mi sueño era ser doctor. Desde pequeño, desde muy, desde que iba en la primaria yo quería ser doctor, pero pues no se dio la oportunidad. Ya, yo empecé a tocar, bueno, yo empecé en la música desde los 10 años. 9 años estaba aprendiendo teoría, escalas y todo ese rollo. Y mi papá pues me metió en la música. 10 años yo ya tocaba el acordeón. Mi papá hizo una agrupación que se llamaba Organización Moralito. Yo que tenía 11 años, así el morrito, con el pinche acordeón acá. En los escenarios así, durmiéndome yo. Mi papá pues me tuvo, que yo quería echarme una reta, no. Que yo quería ir a la patineta, no. Que yo quería jugar canica, no. Música. Música. Todo. Llegaba a la escuela. Que apréndete esta escala. Ahí estoy. Papá, quiero. No, apréndete y sale. Entonces, se me iba el día y pues ya no salía. ¿Es familiar el gusto por la música o te lo inculcaron nada más? Pues, este, mi papá dice que mi abuelo le tocaba el violín, mi abuelo. Y pues de ahí mi papá supo y pues desde niño también empezó, se iba a tocar a la playa, los camiones y todo eso. Y pues mi papá creció con la música. Que se diga músico, 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 que profesionales. Ajá. No, pero mi papá tomó, este, clases en el sindicato de música y fue donde me metió también a mí. Yo tenía 11 años cuando me metí al sindicato a aprender piano. Se tocaron, este, poco guitarra, el bajo más o menos. En la vida, en nuestra carrera, todos fracasamos. Así es. Todos fracasamos, este, todos tenemos aprendizajes. ¿Cuál es tu peor fracaso y qué aprendiste de eso? Fracaso, fracaso. Pues, mi peor fracaso fue, como me dice mi papá, no seguir con la agrupación que él formó. Porque si yo hubiera seguido con ese grupo, ya hubiera estado en un nivel arriba. Pero, pues, a mí me llamó más la atención, este, lo norteño. Porque el grupo de mi papá era tropical. Es como Bertín y su condesa, los del sabor. Pero a mí me gustaba lo norteño, pues. Estuve con un grupo que se llama Linda Gmx, la Sonora Galacé, también este aquí de Plan de los Amates. Ahí fue este vocalista. Ya de ahí, pues, dije, pues, oye, pues, toco y se deshace. Mejor pues hago mi propia agrupación. Pero yo siento que, si tú quieres ser alguien, tienes que empezar de lo tuyo desde cero. Y no exactamente. Y, pues, andar buscándole con otra persona que sí te pueda ayudar en mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente te empieza a conocer en la industria de la música. Pero, pues, hay que empezarle de cero para que tú puedas armar tu propio imperio y, pues, seguir en esto. Exacto. Porque prácticamente las cosas que nos van siguiendo, normalmente nosotros no le tomamos cariño, no le tomamos amor. Y prácticamente en lo que nosotros sí queremos ser, en eso es en lo que nos concentramos más. Digo, se te dio. Se te dio. Querías, te dices que estabas en un grupo tropical y tú querías norteño. Sí. ¿Qué tal te va hoy en el norteño? Pues, vamos más o menos, poco a poco, pues, luchándole porque también, pues, es mucha competencia aquí en esto. Pero, pues, tenemos que buscarle cómo sobresalir. ¿Qué piensas de la competencia? Pues, no pienso para mal, sino que, pues, todos tenemos oportunidades en esto y, pues, hay que echarle ganas nada más. Y hay que sacar algo nuevo y no ser del montón. Porque la música es como las matemáticas, nunca dejas de aprender. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos? Pues, que le eche muchas ganas y que no, no se deje llevar por las malas palabras de la gente que, que dicen, ah, pinche chamaco, en la música nunca va a progresar, nunca va a hacer nada. Hay que echarle los kilos y a ver que algún día se le va a dar. Hay que siempre anhela. Esas palabras tú, cuando, me imagino que las tuviste, las tienes, porque todas las tenemos, normalmente siempre, la gente nunca va a entender que hay contenido, hay música, hay cosas para todo tipo. Así es. Para todo tipo. O sea, no porque a mí no me guste lo tropical, quiere decir que tengo que enamorarme de lo norteño. O sea, pero la gente no lo entiende. Y es donde la gente se ensaña. Yo, fíjate que siempre he pensado que la gente tiene una actitud mediocre. ¿Por qué? Porque no deja ser a la otra persona porque simplemente a mí no me gusta. Así es. O sea, y eso no tiene nada que ver, creo yo. O sea, si a mí no me gusta algo, no tengo por qué echarte a ti y decirte, ¿sabes qué? No la vas a hacer. O simplemente, ¿sabes qué? Pero no me gusta ese género que él toca. Pero pues, qué chingón. O sea, toca bien. Está como lo de apenas, del concierto de la Kenia Voz. Imagínate. Platican a personas que se quedan a dormir en ese rato, pero si hubieran traído a su artista de preferencia, hasta una semana hubiera todo formado ahí. Es lo malo de la gente. O sea, habla por hablar. O sea, si no te gusta, no pasa nada. O sea, créeme que no pasa nada. No más no te gusta y tú dedícate a hacer lo que tú tienes que hacer, pero no tienes por qué hablar mal de las personas. Así es. Ese consejo que tú le das a las personas, a los chavos que seguramente quieren seguir algo parecido a lo tuyo. O sea, ¿cuál es como la raíz que tú le dirías? O sea, ¿sabes qué? El mejor consejo que le darías a ellos. El mejor consejo que le darías a la gente que quiere seguir su sueño. El mejor consejo que yo les daría es, si tú quieres empezar en esto, tienes que echarles las ganas. O sea, no dejar caer de que porque una persona le diga, ¿sabes qué? No, pues no las armas. No, que canta feo. Que no, que nunca se te va a dar. Que eso lo haga a un lado. El ensayo y la perseverancia siempre va a estar ahí. Tienes que estar constante, constante, ensayando, ensayando, ensayando. Así sea, en la agrupación, sea viejo, siempre tienes que estar ensayando. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengas una presentación, ahí lo demuestres con tu grupo y le cae la boca a mucha gente. Exactamente. Yo siempre he dicho esa frase que tú estás diciendo, pero de mi manera. Yo siempre he dicho que todos los días hay que prepararnos para que cuando la oportunidad nos encuentre, nos encuentre preparados. Porque hay veces no nos preparamos y la oportunidad que tú querías te topa ahí adelantito. ¿Y qué crees que pasa? No la agarras. ¿Por qué crees? Por el miedo de fracasar. ¿Por qué no estás preparado? Sí. Exactamente. O sea, yo siempre lo he dicho. Yo soy verso. O sea, creo que lo he repetido en todas las veces y lo he repetido siempre en casi la mayoría de todos los videos. ¿Sabes cuánto tiempo me preparé yo para llegar a donde estamos hoy? No mames. Casi 15 años, güey. Y no se me dio en 15 años, güey. En 14. No se me dio en 14 años. Pero nunca aflojé, güey. Nunca aflojé, nunca aflojé, nunca aflojé. Y dije, me tiene que llegar, me tiene que llegar. Y cuando me llegó, la aproveché. Y miras donde estamos sentados hoy. O sea, pero es como algo que esto se lo tengo que decir a los chavos y se lo repito a los chavos todos los días. Es algo que, como dices tú, preparación y perseverancia. Preparación y perseverancia. No te van a salir las cosas probablemente en el día que tú quieras, pero los tiempos de Dios son perfectos. Siempre. Crees en Dios, ¿verdad? Sí. Los tiempos de Dios son perfectos y va a llegar el momento, pero nada más que no desistas. Siempre echarle las ganas y sobrellevar las malas palabras de la gente. Porque siempre va a haber. Exacto. Siempre va a haber gente. De hecho, a mí me motivan. Sí. A mí me motivan un chingo. La gente, fíjate que normalmente me motivan más la gente que me tira algo malo que la gente que habla bien de mí. La gente que habla bien de mí normalmente siempre está aquí en mi casa, güey. Sí. Y siempre los escucho, siempre estoy con ellos y siempre trato de estar siempre con ellos. Soy gente de muy poca gente cerca, güey. Por lo mismo de que me gusta amar, querer un chingo a las personas que tengo cerquita, güey. Y pues la gente que me tira así mala vibra, mala onda, me motiva un putero malo. Y creo que por eso el amor crece más uno. Por eso se prepara todos los días. Por ellos, ¿no? Sí, porque le echan más la gana, pues. O sea, yo, por ejemplo, cuando me echan una mala, ¿cómo te diré? ¿Cómo se dice? Una mala reseña, yo lo tomo como tarea. ¿Por qué? Pues, no, pues a este chavo no le gustó esto. Pues hay que buscar qué es lo que le gusta. Ah, pues no, pues le gusta el rock. Hay que meterle una rolita de rock entre el norteño. Pues sí. Hay que innovar. Exacto. O sea, no todo lo mismo que, no, que, a ver, este, tú tocas este norteño. Que, este, los canales Durango, no sé, que, este, Ramón Ayala, que nos tira el norte. No, pues yo, sí sé de norteño, pero yo toco viejito y toco los tumbados, que los, o sea, hay que meterle diferente. Lo de hoy. Exacto. Lo de hoy. Fíjate que escuché ese rato que me dijiste que tu papá te inculcó mucho en la música. ¿Quiénes son las personas, aparte de tu papá, que te han ayudado a ser lo que eres hoy? Y también esto lo repito y lo voy a recalcar. Sé que no eres, sé que todavía no eres lo que tú quieres ser. Pero, ¿quién te ha ayudado para llegar a lo que eres hoy? Siempre mi papá. Nunca ha habido otra persona que me diga, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar con esto, que échale las ganas, échale los kilos. Nadie. Yo siempre con mi papá. Mi papá siempre que no, que no te deje que otra persona subestime de ti, tú siempre échale los kilos. Y pues siempre mi papá, cuando yo quiero un consejo, aunque pues, o sea, yo la llevo chido con mi papá y todo, me regaña y todo, pero pues, ahí ya está siempre para mí. Siempre estaba para ti. Siempre para mí, siempre yo le cuento, ¿sabes qué papá? Este, quiero hacer esto, adelante. Si tú sientes que lo vas a hacer, hazlo y te va a salir. Ese consejo, como el consejo fuerte, ¿verdad? El papá, que siempre tenemos, el apoyo que ese siempre tenemos. Así es. Este, si pudieras mencionar a otras personas que han ayudado a tu crecimiento, a tu aprendizaje, ¿a quiénes mencionarías? Pues a mi mamá y a mi esposa. ¿Qué tanto te han ayudado en el camino, el lado femenino, que es muy importante en nuestra carrera? Pues mi mamá me apoya en, o sea, que me dice mi mamá, no, que esa canción no me gusta. ¿Qué te gusta? No, pues, no. Bueno, pues le voy a cambiar otro a mi mamá. Y mi esposa, pues siempre me apoya en que todo te salga bien, suerte en tu trabajo, que te vaya bien este día. Siempre está pendiente de mí, me marca cada rato cómo vas, ya vienes para la casa. O sea, siempre está ahí conmigo, pues. Es lo que te digo, la parte importante, digo, la parte fuerte que tenemos en nuestra vida, nuestros padres. Así es. La parte fuerte, nuestros hermanos, nuestros padres. Y la parte como más de corazón, como más de buena vibra, es la parte femenina que tenemos en nuestra vida. Sí. Que creo que yo también, es muy importante, este, y pues la verdad, si tuvieras que decirle algo, este medio, este lugar, está hecho, se documenta para eso, para que lo que vayamos a decir quede para que te sirva hoy, mañana, pasado, mañana, dentro de 10 años. Así es. Si tuvieras que decirle algo a esa cámara, a ellos que siempre te han apoyado, ¿qué es lo que les dirías? Pues, les doy la gracia por siempre estar ahí para mí, siempre apoyarme en todo lo que yo, y todo lo que me gusta hacer. Y pues, siento que sin el apoyo de ellos, pues, no estaría ahorita aquí con ustedes. Y la verdad, gran, gran persona han formado, esas personas que te han ayudado, han formado una gran persona. Y eso es lo que nos da gusto a todos, porque pues ya que somos padres, nos damos cuenta de lo importante que es ser un buen ser humano, una buena persona. Cuéntame de tu agrupación, ¿cuáles son los caminos que han recorrido? Pues, ahorita, este, llevamos muy poco tiempo, como te vuelvo a repetir, este, no llevamos, digamos, tantos años ya, pero en el tiempo que hemos estado en la agrupación, hemos estado en varios lugares, Michoacán, Oaxaca, Ciudad de México, Chipancingo, todo Acapulco, todo Guerrero. La gente nos ha respondido en todos los lugares que hemos ido. ¿Qué tanto has aprendido, qué tanto aprendizaje has tenido del rodaje que hoy, que sé que es poco, que sé que en un grupo musical, dos años no es mucho, es muy poco. ¿Qué tanto has aprendido en ese rodaje? Pues, he aprendido que no hay que dejarse, este, manipular por los, por los músicos que tienes. Porque hay uno que otro que no le gusta, este, que yo, por ejemplo, sea patrón de él. O sea, busca la manera de, de, este, pudrir a los, a los demás compañeros para que se vean encima de uno. O sea, hay que siempre meterle mano firme y, ¿sabes qué? Si no te gusta esto, ojalá, afuera, mi padre. Yo siempre he dicho eso y qué bueno que lo dices. En esto, ¿qué es lo que haces? O sea, qué bueno que lo dijiste. ¿Qué es lo que haces? Entonces, ¿prefieres mantener a ese, a esa persona siempre dentro del camino sabiendo que te va a trazar o prefieres cortarlo de tajo? No, cortarlo. ¿Cortarlo por qué? Porque si lo deja, de mañana se sale una persona que tú ocupabas, llega otro y lo vuelve a... A ensuciar. A ensuciar. Sí, lo vuelve a apodrir, pues. Sí. Es lo que siempre he dicho yo y creo que lo hablamos con, este, el arrecho de la cumbia. Ajá, con el copa burro. Lo platicamos ese día, que también estuvimos con él, que estuvo aquí en el estudio. Con el copa chivo, con el copa chivo. Chivo, con el arrecho, pues, con chivo, este, platicamos eso, que si él prefería, este, tener un buen integrante dentro del grupo, sabiendo que te puede podrir el equipo, si él lo desecharía o lo ocuparía. Y me contestaron lo mismo. Y prácticamente, quiero que lo escuchen también esto todas las personas. Si hay un mal integrante en donde quiera que estés, o sea, tú en tu grupo musical o cualquier persona que tiene alguien en su trabajo que mancha el equipo, es mejor desecharlo. Así es. Sí, porque te va a seguir manchando al que entre. Podrán salir mil y él sigue aquí, los mil se te van a contagiar. Así es. De la mala vibra, de la mala mentalidad. De todas las profesiones, de todas las cosas que se hacen, tú, por ejemplo, en la música, ¿qué mito te gustaría desmentir? Algo que te hayan dicho, que te hayan dicho, no, no seas músico por esto, y que no, no seas músico por esto otro. Está el meme que dice, no, que de músico te vas a morir de hambre. Pues, si no le eches las ganas, pues sí, ¿verdad? En cualquier lado. Exactamente. En lo que hagas. Siempre hay que echarle, siempre hay que ser constante en el trabajo, siempre estar ahí, el pendiente, porque hay muchas personas que, o sea, dicen, no, pues soy músico. Simón, ¿pero qué? No, que voy con un teclado y toco el güiro. No, no, no manches, brother. Aprende otra cosa, no sé, una guitarrita, bajo. Por Dios, aprende a cantar. Hay veces que uno, te voy a poner un claro ejemplo, Justin Cerreño. Ese chavo como empezaba a cantar. Exacto, sí es cierto. Se metió dos años a vocalización y ahorita cómo canta el chavo. Sí es cierto, sí lo he escuchado. Y ahorita hasta arriba. Y fue la burla, ¿eh? Fue la burla y ahorita se dedicó, se dedicó, se dedicó, se dedicó. ¿Qué te enseña ese tipo de cosas a ti? Pues siempre hay que ser, como te lo dije hace rato, perseverante y siempre aplicado en lo que vas a hacer. Siempre. Es donde te digo que entra esa parte de la que creo que nos motivan más las palabras malas. Así es. Que las palabras buenas. Siempre. ¿Te imaginas qué habrá pensado ese chavo de que se burlaban de él? Y que dijo, seguramente pensó, les voy a callar la boca. Así es. Normalmente así, digo, yo así pienso. Yo así pienso. O sea, yo recuerdo que mi historia en esto, de las redes sociales y todo ese tipo, yo recuerdo un día, estábamos sentados en una mesa con muchas personas. Estábamos juntando víveres para cuando fue lo de Ingrid y Manuel. No sé cuántos años tenga, la verdad, ¿eh? Fue en el 2013 eso. Bueno, en el 2013 estábamos juntando víveres y en ese día yo les dije a los chavos que estábamos ahí todos juntos, les dije, que eso lo acabo de platicar anoche con mi esposa, porque pues hemos crecido un poco. Este, y le dije a mi esposa, ¿te acuerdas cuando todos se burlaron de mí? Que me dijeron, no mames, ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a escuchar? Dejate de mamadas. Así me lo dijeron, güey. Esas personas siguen estando en mi mesa, ¿eh? De verdad. Y no por mala onda, sino porque esas personas me dijeron lo que yo no quería escuchar, güey. Y esas personas se admiran, güey. Porque esos porristas que tenemos al lado que está bien, aunque lo hagas mal, creo que no nos sirven en el camino, güey. Y estos güeyes me dijeron lo que yo no quería escuchar ese día y eso fue lo que me motivó a seguir adelante. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a preparar. Voy a seguir creciendo. Voy a, ahorita vamos a entrar a un curso de redes sociales, todo tipo, para seguir creciendo. Para seguir dejando una marca, como tú dices, tú quieres formar tu imperio en lo que tú haces. Nosotros también buscamos lo mismo, buscar nuestro imperio en lo que a nosotros nos apasiona. Y eso es lo que nos ha llevado a lo que somos hoy, la perseverancia y el camino y la preparación. Y siempre lo voy a repetir. Y siempre imagino que tú lo vas a repetir en lo mismo. La perseverancia, la preparación, siempre es la llave del éxito. Es la llave del éxito. Perseverancia y preparación, eso es lo que tiene que estar como en nuestro pan de cada día. Siempre, diario. Tú que has aprendido en el camino, en el rodaje ese que llevas, en este poquito tiempo que llevas de la música, que te ha dado buenos consejos para tu vida. Pues, ¿qué te puedo decir? Siempre sobrellevar bien las cosas. Y no dejar el trabajo que caiga, pues. ¿Para qué? Para que también nunca le falte el sustento a mi familia. Siempre tiene que estar pegado, siempre. Mi esposa es una persona de las que siempre está, que no, que todo el día me pinche celular, que la verga, que no me hace caso a mí. Yo estoy buscándole. Comentando en la página que esto, que no sé, fecha disponible, la chingada. Todo el día, todo el día. Si vas a mi casa, siempre me vas a ver con el teléfono. ¿Por qué? Como le digo, ella es mi fuente de trabajo. De ahí yo busco. ¿Para qué? Para que, no sé, hay que hacer un meme y la gente vea, no sé. Vamos a darle mi vierte ya. Pero ya es una vista para la página. Ya empieza a visualizarse y empieza la gente a reaccionar. Y es donde empieza a crecer. Y dice, oye, ¿y esta página qué? No, pues hay que ver los videos. Ah, no, tocan bien los morros. A ver el número. No, pues. Y ahí empieza donde empieza a tener un fruto. Porque ya la gente empieza a interactuar. Empiezan las llamadas, empiezan los mensajes. Y es donde empiezo yo a generar ingresos. ¿De quién te rodeas normalmente antes de empezar una tocada, un concierto, o vayas a dar un evento? Normalmente, ¿cuál es el grupo más cercano que tienes para que siempre salgan bien las cosas? Con la agrupación, con los integrantes, con los compañeros de trabajo, pues. ¿Te tratas de llevar a tu familia siempre a esos eventos? No, no, no. No, porque, como digo, el día de mañana llevo a mi familia. Vamos, no sé, a un lugar fuera. Llega a pasar un accidente. Nos vamos todos. Siempre ando solo, siempre con el grupo. También ellos me dicen, no, güey, que quiero llevar a mi chava. ¿Por qué? Porque ellos no son casados. O sea, son solteros, tienen sus novias. Pues, güey, que voy a llevar a mi novia. Pero tú te vas a hacer responsable de ella. Estamos arriba y un borracho la quiere sacar, la jalonea. Yo no me voy a hacer responsable. Yo me hago responsable de ustedes nada más. ¿Por qué? Porque son mi responsabilidad. Porque yo los estoy llevando a trabajar. ¿Qué tanto te ha caído, qué tanto te ha cambiado esa responsabilidad que tienes en tus hombros? Pues, sí, mucho estrés. Mucho estrés, mucho cansancio. No he podido dormir muy bien. ¿Por qué? Porque siempre pensando, siempre cuando se llega a una fecha, ando pensando de que tengo que sacar el gasto para la gasolina, que todo me salga bien para pagarle a los muchachos. Este, para llegar allá tengo que marcarle al chavo. ¿Sabes qué? Voy a llegar a tal hora. Siempre cito a los chavos dos horas, una hora y media antes. ¿Para qué? Para llegar con tiempo. Si yo sé que el camino está a dos horas de distancia, y si vamos a empezar a las ocho, yo lo cito a las cuatro de la tarde. Salir a las cuatro de la tarde. De aquí, llegar, porque no sabes si en el camino hay un choque, que se pincha una llanta, se calienta el carro. Pueden pasar millones de cosas. Y siempre, pues, tienes que ir con tiempo para que todo salga bien. Pero hay muchos que, que, eso los integrantes no entienden, pues. No, güey, ¿para qué quieres llegar temprano? No, que, ¿dónde va a ser el evento? No, que, este, pásame la fecha y, ¿dónde va a ser el evento? Estoy pasando las fechas para que quieras saber el evento. ¿Tienes algún problema? Tú eres figura pública. No tienes que tener problemas para nada. Siempre tienes que llevarla bien con las personas. Así te caiga mal, siempre tienes que dar una buena presencia, una buena imagen para ellos. Así te esté cayendo tu, ahorita tengas un problemón y todo, tú siempre en el escenario tienes que dar lo mejor. Siempre. Subir con una sonrisa. O sea, despejarte del mundo por un momento, siempre. Así haya salido mal con tu esposa, con tu pareja, haya fallecido un familiar tuyo. ¿Por qué? Porque el músico no tiene vacaciones, no tiene, este, salidas repentinas que, ah, me voy a ir un fin de semana con... No, ¿por qué? Porque el trabajo de un músico son fines de semana. Viernes, sábado, domingo, lunes. Martes y miércoles tienes para disfrutar todo lo que tú quieras. Como le digo a ellos, no, que güey, este, me voy a ir de vacaciones. No te puedes ir de vacaciones. ¿Por qué te vas a ir de vacaciones? Martes y miércoles, hasta un jueves, si quieres. Tres días. Pero viernes, sábado, domingo y lunes siempre lo tienes que tener desocupado para todo. Libre, ¿no? Siempre, libre. Y que, no, que a mí me tocó una vez cuando falleció mi abuelita. Estaba en el grupo de mi papá. Tuvimos un evento aquí en Cruzario de Callaco, me acuerdo. Mi abuelita falleció, digamos, a esta hora de la noche. Al otro día era el evento. Estaba mi abuelita atendida y estaba, pues nosotros, pues, firmamos contratos. Ahí no, de que no, que de palabra no. ¿Por qué? Porque hay veces que los músicos no se presentan o hay veces que las personas que el contratista no cumplen las normas del contrato. Y ya por eso siempre es todo contrato y contrato. Llegamos ese día y no tocamos. Se dejó caer un aguacero. Pero aguacero, no pienses que una llovizna. No, aguacero. Se canceló la boda. Pero nosotros nos presentamos así. Mi abuelita estuviera atendida. Y muchos me dicen, no, güey, que no puedo ir porque se enfermó mi novia. O, ¿sabes qué, güey? Es que tengo calentura. Que, güey, que, güey. O sea, tú sí, tú no puedes ir, pero ¿con quién se va a ir la gente? Conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de la agrupación. Tú siempre tienen que estar todos los integrantes. Hay veces que muchas personas contratan al grupo. ¿Por qué? Porque algún familiar de ellos es integrante. Llegas al evento y no está ese vato. Te empiezan a hacer de pedo. Oye, que no está. Yo te contraté por él. ¿Cómo le hacemos? No, pues no te voy a pagar. Es fallista el contrato. Ahí no dice que yo voy a traer a fulano, a mendano, a mengano. Yo solamente me vengo a presentar y tú tienes que pagar. Pero pues eso ellos no lo entienden. Ellos nada más dicen, no, pues, ya acabamos de tocar. Págame, ya me voy. O sea, no, debes de estar constante y siempre no debes de tener vacaciones. Esa es la vida de un músico. Exacto. ¿Has aprendido a manejar tu empresa o ya tenías noción más o menos de manejar una empresa? Ya tenía noción porque cuando estaba en la agrupación con mi papá, yo era el que llevaba el cargo. O sea, mi papá siempre me decía que, o sea, él era el dueño ahí y todo, pero me decía, ten, págale tú. Y pues me iban morritos, pues, y lo va a... Ah, porque tengo ahí, está tu paga. Y pues ya fue donde empecé. Yo les hablaba a los chavos, ¿qué vamos a ensayar tal día, a tal hora? O sea, y ahí fue cuando empecé a aprender, pues, yo de mandato, pues, también cuando estuve con la agrupación aquí de Plan de los Amates Galacé, yo era el de la cabeza, pues, yo era, como se puede decir, el capitán. No era el dueño, pero era el que decía, se va a hacer esto, se va a hacer esto, vamos a ir vestidos así, 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 así. O sea, ya tienes, ya mucho camino en esto. Así es. Y ahora, todas esas cosas que, este, que puliste en ese entonces, las estás llevando a cabo. Pero, o sea, tal vez estoy haciendo mal, ¿por qué? Yo trato a ellos como quisiera que a mí me trataran, porque yo les doy mucha preferencia. En una agrupación, se cita, no, pues, nos vemos en tal día, a tal hora, en tal lugar. Ah, sí, no, pues, nos vemos en mi casa, digamos, nos vemos en mi casa, bien, a tal hora. Y para llegar, de regreso, tienes que llegar al lugar donde saliste, ¿no? Y cada quien, agarré y sepa a su lugar. Yo no, yo los voy a dejar a cada uno a su casa. Así sean las 3, 4, 5 de la mañana, yo voy a dejarlos hasta su casa. Y como quiera me la hacen de, de todo, no, qué wey, qué tal. Y yo, wey, le agarro la onda, le digo, tengo sueño, voy a manejar, wey, te dejo aquí. No, que no sé qué, que wey, que... Le digo, si fuera otra agrupación, te dejas en tal lugar, y tú agarras taxi hasta tu casa especial. Y no se la vas a hacer de pancho. Y a mí, porque sí, me he tratado buena onda a ustedes, wey. O sea, vienes con ese camino, pues, ya. O sea, tú ya vienes aprendiendo en ese camino. Vengo aprendiendo. Y lo has venido puliendo, hoy que ya tienes tu propia empresa, ¿no? Así es. Me da gusto, me da gusto que seas de los chavos que quieren crecer bajo sus propios méritos. Me da muchísimo gusto. Digo, estamos rodeados de eso, de que ustedes, por eso les digo, fuera de serie. Son personas como que están hechas diferente. Personas que les gusta trabajar para ganarse lo que quieren. Sí. Lo que quieren. Y siempre me va a dar mucho gusto tenerlos de frente, hablarles, saludarles, porque de ustedes aprendo mucho. Yo soy mucho más grande que tú. O sea, soy mucho más grande que tú. Pero siempre me ha gustado rodearme de gente importante como tú. Y de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y me llena de felicidad tenerte aquí en el estudio y que hayas estado con nosotros. ¿Algunas palabras que les quieras decir a los chavos, a la generación, a las personas no tan chavas? ¿Algún consejo que les quieras dar para que sigan este camino que es difícil, pero que sabemos que las cosas se pueden lograr? Pues que le echen los kilos y nunca dejen de meterle, porque si dejan de echarle las ganas, se van a ir para abajo. Siempre tienen que ser constante en todo y ensayar, dejar los malos comentarios atrás y siempre enfocarse en el triunfo que uno quiere. Muchísimas gracias, brother. Ahí estamos. De verdad, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. Y me da un placer conocerte, brother. Gracias. De verdad, es un placer conocerte. Me imagino que ya te había visto un chingo de veces antes, pero hoy te conocí. Hoy te conocí y estoy agradecido a Dios, al universo, al cielo, a lo que crean y de haberte tenido aquí con nosotros. Gracias. Y padrinos, este episodio ya se terminó. Espero que nos podamos ver en el próximo capítulo. Espero que sea mañana. Muchísimas gracias. Gracias, hermanito. Ahí estamos y pues lo invitamos a que sigan nuestras redes. Exacto. Invítalos. ¿Dónde te pueden encontrar? En Facebook nos pueden encontrar como estilo privado Luis Balbuena, en Instagram estilo privado-oficial y pues prácticamente en YouTube por el canal de Pixel Records. No, hombre. Con los mejores, con los mejores. Hoy conocimos a Luis Balbuena porque normalmente siempre te veían en el escenario con tu grupo y hoy conocimos a Luis Balbuena. Hoy conocimos a esta persona que vale la pena conocer y tener cerca. Saludos padrinos. Nos vemos en el próximo video que espero que sea mañana. Éxitos y buena vibra. Gracias. 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 Gracias.